Música 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 Esta meigung a subir Pineda ぶん Pineda Música 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 Uy, ese mercado no lo van a abrir ahora ¿Cómo habrá quedado allá el IVAN? Ahí para abajo, por la América? Uy, entonces al lado ¿Quién es el avión, güey? Sí ¿Quién es el avión, güey? No, 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 no No, 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 no Gracias.